¿Y ahora quién es? Espera, ¿no es uno de los de Eddie? ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre del avión! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Así muerto, culé! ¡No! ¡Esperdí! ¡Echo, eche! ¿Qué haremos a casa en pedazos? ¡Oh no! ¡No! ¡Tengo anjim! ¡No! ¡Metan todo eso en el barco! ¡Ey! ¿Cómo llegaste aquí? Tienes que ver esto. Ahora no es el mejor momento. ¡No! ¡Nate! ¿Qué estás haciendo? Realmente tienes que ver esto. Solo... ¿Qué? No se olviden de las cosas del muelle. Y... Hola. Está vivo. No lo sé, Nate. Es decir... ¿Cuándo te fías de este tipo? No lo tienen amenazado con un arma exactamente. No sé. Tenemos que largarlos de ti. Sí, parece extraño. Pero no. Sales muchas cosas, pero no es un traidor. ¿A dónde se dirigían? Hacia el norte. Sí, hacia las montañas. Bien. Tiene que ser el monasterio. Vamos. ¿Y qué pasa si en realidad está con ellos? O lo rescatamos o le damos una golpiza. Diablos, igual lo debería golpear. ¡Lo veo! ¡Destruéselo! Cuidado. ¡Ahí está! ¡Está por aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí que es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Ves esas quemaduras? Ajá. Nadie llenó este lugar con suficiente pólvora como para hacerlo volar. Camina con cuidado. Algunos tablones pueden romperse. Elena, no resisto. ¡Dame la otra mano! ¡Tienes que soltarla! ¡Diablos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh, mierda! Está bien. Vamos. Vamos. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Está por aquí! Disparen a matar. ¿Cierto? ¡Sí, mierda!